Promesas incumplidas. Así resume el alcalde del Trópico, Jean Henry Larsen, el ofrecimiento del burgo maestre Elidio Espinosa en favor de los centros poblados, como es el aumento de las transferencias, que deberían haberse incrementado para el 2018. A la fecha solo reciben el 60%, monto insuficiente para una óptima administración municipal. Esta opción para hacer un aumento, porque es muy poco que recibe. Pero el próximo año no está previsto ningún aumento de transferencia. Entonces está para hablar con él que incluye algún aumento de transferencia. Otro de los ofrecimientos fue la dotación de motocars para mejorar la limpieza pública en los centros poblados. No obstante, a la fecha no se han entregado. Ejemplo, hace un año se ha ofrecido también motocars para los centros poblados. Creo que se ha dado dos o tres centros poblados, el resto no ha recibido. Ya. ¿Esa promesa lo hizo cuando? ¿El año pasado? Sí, último año, cuando entregó las motos, ha ofrecido que en un mes va a entregar motocars para los diferentes centros poblados. ¿Ese motocars está destinado para qué área? ¿Ese motocars? Para la limpieza. Jan Larsen es un virtual candidato al distrito de Huanchaco. Precisamente su propuesta electoral radica en la transferencia presupuestaria a los centros poblados, tal como lo señala la ley.